Hola, soy Fabián Cerda, ex arquero de la Universidad Católica, actualmente arquero del Tulsa Rownex FC de Estados Unidos. Quiero mandar un cordial saludo al equipo tricolor plazuela de Rancagua. Espero que les vaya muy bien en el campeonato y desde acá de Estados Unidos los estamos apoyando. Un abrazo grande y que estén bien. Chau chau.